¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deberían montar una compañía de danza! ¡Pero nos están fastidiando nuestra fabulosa bebienda! ¡Tenemos que detenerlas! ¡A polinesias, chicas! ¡Ven aquí! ¡Los animales, detenernos! ¡Las patas! ¡Tarde! ¡Os aseguro que este día de viento no va a poder con las ayudantes felices! ¡Lo que necesito es un martillo! ¿Un martillo? ¡Sí! ¡Un martillo! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Día de viento! ¡Tenemos! ¡Tengo una idea! ¡Miguelanda! ¡Daisy! ¡Vuelve! ¡Nos vemos en la fiesta, Daisy! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Pero qué plumas! ¡Buena idea, Fuki Loki! ¡Hola, que tiene talento! ¡Oh, Clara! ¡Podemos explicarlo! ¡Oh, no! ¡Ese rápido! ¡A ver, Naya! ¡Clara! ¿Te encuentras mal? ¿Ah, sí? ¡Oh! ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡Venga, pandilla! ¡Todos a volar! ¡Vaya! ¡Una merienda en el cielo! ¡Es súper mágico! ¡Rayos! ¡Mira qué bonitas son las hojas de otoño! ¡Es como tener el mundo entero a nuestros pies! ¡Es muy bonito! ¡Rico! ¡No hay de qué, Clara! ¡Hemos organizado la fiesta! ¡Pero ha sido este día de viento otoñal lo que ha puesto la magia! En Disney Junior ¡DavいただきütünSQL ¡Vamos! ¡Vamos!